El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, en plenaria del Congreso de la República, dejó claro que los araucanos llevan 30 años exigiéndoles a las empresas petroleras la mano de obra de esta región del país. 30 años con la misma queja. Hace 30 años, cuando en la región no había profesionales en estas áreas de hidrocarburos, pues va y venga. Pero hoy, cuando está comprobado que en la región existe la mano de obra calificada, no nos llamemos engaños, nos han embolatado históricamente, y entonces un técnico, un tecnólogo, y no más. No, ya en las regiones como Casanare, Arauca, Elmeta, regiones productores, ya hay personas calificadas, solo que algunas empresas, incluso algunas extranjeras, llegan a la región y traen a las personas que supuestamente ellos creen que es la confianza. Mire usted, Caño Limón en Arauca, podría tener una mano de obra de 1.500 personas, y hoy no tenemos 300 personas de la región. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que las empresas petroleras se han inventado unos cuentos con los grupos al margen de la ley para no contratar a los araucanos. Entonces, aquí había un tema de estigmatización, de estigma, de estigma con la región. Por ejemplo, entonces, no, en Arauca, en Casanare, ah, no, es que haya los grupos generales de violencia, X y Y, y se han inventado unos cuentos para poder darles el permiso a las personas especiales. No, para eso están las autoridades, para eso hay unos antecedentes, y eso ha sido el gran estigma a decir verdad. Ahora, hoy, nuestros hijos, nuestros coterráneos, están preparados para tener esa mano de obra. Y más allá de hoy, cuando hay empresas, por ejemplo, empresas, no es justo que en regiones como la nuestra, entonces, el alimento lo contraten de afuera. Los vigilantes lo contraten de afuera. La obra de mano, por ejemplo, de mantenimiento con empresas de afuera, cuando hay empresas calificadas en las regiones, ahora, cuando la empresa explotadora identifique y compruebe que no hay esas empresas tales en la región, pues es diferente. El líder político dijo que también existen profesionales en el departamento de Arauca para poder laborar en los campos petroleros. Pero yo sí creo que es meramente justo, meramente justo que las regiones en donde se explotan tengan esa primera oportunidad de demostrar que tienen esa mano calificada. Y no hablemos solamente de técnicos, tecnólogos, también los profesionales los hay, y ahí se podría buscar la manera, la herramienta para probar que eso lo es o no lo es. Ahí está el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, que en cada departamento hay la dependencia de la Oficina de Trabajo. Se podría también articular con una veuría, por ejemplo. De manera que yo sí celebro este proyecto que hoy estamos llevando a cabo y agradezco, agradezco a los ponentes porque han tenido en cuenta en la sustitutiva varias proposiciones que presenté y de verdad que celebramos es que ojalá pudiese pasar este proyecto con el apoyo de todos los representantes para discusión en la Comisión del Senado y por supuesto en la plenaria del Senado. Este proyecto lo que busca es que contraten la mano de obra no calificada y calificada en las regiones donde se presentan explotaciones petroleras.